¡Suscríbete al canal! También conmigo que yo estoy muy agradecida porque la asistente social que vino a verme me dijo no, te vamos a tratar de solucionar este tema, así que estoy muy agradecida. La verdad que yo en esta situación que tengo ahora, en estar con esta situación que estamos viviendo todos, pero yo lo vivo, me parece que peor porque soy sola, no tengo nadie, no tengo familia, entonces de no ser alguien que se acerque, a veces me han traído hasta la comida, entonces estoy muy agradecida. Yo a Sollito lo quiero mucho y esto me emociona que vengan a hacerme esto, sinceramente yo no lo hubiera podido hacer. Bueno, Pochi, siempre es un gusto, usted es una mujer reconocida, todas la conocemos, sabemos que es una ferviente luchadora de la política. Sí, es lo que yo le decía a los muchachos, siempre me gustó participar con el intendente que hubo, siempre le ayudé a todos, en lo que yo pude, pero todo lo hice por mi pueblo, que quiero estar todo yo así. Pochi, gracias. No, gracias a usted. Muy agradecida.